Bueno, vamos a darle la bienvenida a quien está aquí con nosotros, nosotras en piso, Celeste Buenumil, Danila Luz Peralta y también está aquí, perdón, lo tengo anotado, Daniel Pallero Faragosa, ahí está. Por ahí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Me pasaron mal el apellido? Zaragoza. Ah, Zaragoza, perdón. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poquito, ya están con los últimos preparativos para lo que va a estar sucediendo mañana y pasado. Exacto. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos y acá hoy en esta oportunidad con Celeste y con Dani, que, bueno, los dos van a presentar obra el domingo y Daniel mañana va también a dar una capacitación ahí en el Calle Tano Arias. Así que la idea era que pudieran venir y contar un poquito de lo que van a presentar el domingo. Y, bueno, y su trayectoria y el por qué también son parte y les interesó ser parte del Festival Estallarte. Arranca Daniel contándonos el mañana. Yo voy a ser muy consecuente con lo que pienso y que lo que creo. Me parece que la compañera, es el turno de la compañera para hablarnos sobre el domingo. Bueno, Pumay Kofuché, Rubén Mañú Tatí, Fachán Tumeu por recibirme hoy acá, muy agradecida. Bueno, contando algo lindo, ¿no? De poder hoy estar presentando nuevamente mi obra de teatro mapuche, que se llama Tuculpán, que en Mapusumún significa memoria, tener memoria, ¿no? Recordar. Y un poco la obra trata de eso, ¿no? De tener presencia, memoria del contexto histórico, ¿no? Que estamos viviendo con las mismas metodologías, lamentablemente, de hace cinco siglos atrás, ¿no? Y bueno, entonces nos vamos a encontrar con una obra fuerte, ¿no? Con un contenido político fuerte, muy presente de lo que hoy todavía se sigue viviendo. Y con dos personajes de una abuela, de una chuchú, que rompe como el silencio dentro de la ruca, como ella dice, dentro de la casa, y empieza a hablar, a contar esos relatos. Y una nieta que lo recupera, ¿no? Una nieta que empieza a recuperar su identidad y empieza a convivir, ¿no? Con su identidad. Así que es un poco eso lo que van a ver el domingo. Los esperamos a todos. Estoy muy agradecida por el espacio que me han brindado en el festival de danza, de estallarte. Porque, bueno, tiene una consigna muy particular, ¿no? Este año se llama Cuerpo del Territorio. Me parece que reivindicar, ¿no? A la identidad territorial de donde nosotros vivimos, que es un territorio mapuche-tehuelche, y darnos el protagonismo y visibilizar nuestros trabajos, creo que es sumamente importante para transformar y romper todo eso que han impuesto, ¿no? De tanta colonización. El domingo, en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Mayor, ¿a partir de qué hora? Siete de la tarde. Siete de la tarde. Buenísimo. Entonces, ahí echan la invitación para quienes quieren acercarse, aunque el festival es durante toda la jornada, ¿no? Del día mismo domingo. Bueno, arranca 15.30 con la Feria Intercultural, que, bueno, ya hablamos un poquito, no lo voy a repetir para que no sea tanta información, la idea era que ellos pudieran hablar de sus obras. Bueno, es la entrada libre y gratuita, así que para accesibilidad de toda la comunidad. Y, bueno, yo también te agradezco, Cele y Dani, porque para mí es un honor que estén acá. Daniel, que haya elegido venir de Santa Fe y que haya elegido ser parte también. Cele, que después de un año por ahí muy difícil ponga su cuerpo en el territorio para también desde el arte, que es toda una lucha. Así que, bueno, eso desde mi lugar, muy agradecida y contenta. ¿Y Daniel? Bueno, yo no sé por dónde empezar. Bueno, en principio doy una capacitación mañana que tiene que ver con las técnicas mixtas. Hoy me estaba diciendo, Luz Universal, que hay más de 100 personas anotadas y eso es un milagro y un hito para estos encuentros, sobre todo como la remamos desde lo independiente. Y está buenísimo. Yo vengo de una gira en este momento por la Patagonia, vengo de Tierra del Fuego, bueno, Comodoro, ahora estuve en Catriel. Siempre recorro de alguna manera Río Negro y para mañana y pasado la idea también es cruzarnos con otros trabajadores de la danza, porque también hay charlas sobre qué significa ser trabajador de la danza, que de alguna manera venimos militando en todo el territorio nacional a través de la Fundación Movimiento Federal de Danza. y, bueno, la importancia de empezar a construir, empezar a generar redes, entendiendo la necesidad. La única de las artes que no tiene un instituto nacional es la danza, por eso estamos militando. En este momento se encuentra con Estado Parlamentario, el Proyecto de Ley Nacional de Danza, en la cual nosotros seguimos justamente militando. Por otro lado, desde mi lugar, el domingo traigo una propuesta de una obra, ya tiene como 10 años, que me inspiró sobre todo cuerpo en el territorio, hablando de cuerpo en el territorio. En su momento, en la militancia que tuvimos con respecto a los derechos de los trans, del matrimonio igualitario, soy ferviente, militante sobre, bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos LGTBQ+, y en esta oportunidad traigo Señales de Humo, que es una microhistoria de una chica trans que quiere hacer comedia musical en nuestros contextos, en nuestro, digamos, territorio. Por ende, bueno, trae ahí una propuesta de canción, en donde arengo también al público a que la podamos cantar, es una que sepamos todo, seguro que es así. Y a su vez interpelo de qué significa, digamos, este cuerpo, digamos, sobre todo montado, como dicen las chicas trans, montado en un devenir traba, un devenir mujer, un devenir, bueno, autopercibirme femenino también. Entonces, bueno, todo eso está incluido en esta propuesta que se llama Señales de Humo, un intento de comedia musical. Todo esto en Estallarte Danza, que justamente venimos apoyando también desde la Fundación Movimiento Federal de Danza, justamente a través de la red de festivales MFD, que justamente este año Estallarte Danza es parte, ¿no? Y con ganas, obviamente, de seguir trabajando para otros formatos, pequeños, medianos, grandes, centros coreográficos, y empezar a incluir la danza en todas, todas las posibilidades de eventos culturales de la ciudad. Siempre la danza ha sido el relleno, bueno, ahora no, ahora somos parte de, y estamos tratando de compartir con otras artes, ya sea, bueno, circo, música, y volvernos transdisciplinar. Ya no es la danza solamente el cuerpo bailado, sino pensar la danza. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué queremos decir? A través de la danza hay mucho para decir. En pandemia siempre digo, nos dimos cuenta de la necesidad de movernos. Danza es salud, por ende, decimos constantemente de que también las danzas pueden atravesar todos los espacios y entendiendo justamente trabajar en condiciones dignas, porque es lo que buscamos. A veces somos insistentes y súper así como tediosos con justamente la propuesta de Danza es Trabajo. No es un eslogan, no es un hashtag, realmente es una bandera, es una realidad. Yo trabajo de la danza, trabajo para la danza, y también trabajo para visibilizar el ecosistema, que incluso en Vietma, incluso en Río Negro hay mucha danza, y estamos todo el tiempo tratando de visibilizar a estos trabajadores. No solamente la danza es el bailarín, sino es el productor, el coreógrafo, el iluminador, el puestista. Que se dificulta mucho vivir de eso, que es una pasión, que es una forma de vida, pero que generalmente, como en muchos otros espacios, pasa que no puede ser el sustento de quien la realiza. En mi caso, por ejemplo, soy docente y vivo de la docencia, o sea, desde lo económico. El año pasado que me animé a empezar a producir, esta es la segunda edición, y hemos hecho la otra jornada. Pero bueno, es paso a paso, ¿no? También. No, paso a paso y también desde la experiencia. Y el año pasado fue un bombazo estallarte, por eso yo también decido venir y estar. A mí me parece que es muy importante la presencia, sobre todo un trabajo maratónico que está haciendo la compañera. Realmente es maratónico, lo vemos, lo vemos desde todos los puntos del país. Como dice la canción, ahora que sí nos ven, se va a caer, se va a caer. Bueno, nosotros decimos ahora que sí nos ven, bueno, vengan, vengan a vernos, vengan a vernos bailar. Las propuestas son muy, muy dinámicas, las propuestas es para toda la comunidad, no es solamente para el sector de la danza, no, es para todo el mundo. Lo mismo también. Hay generaciones también, o sea, hay una actividad para infancias, otra para adolescentes, las ponencias de las chicas desde la antropología. Es muy interesante esto, como él decía, del pensar la danza habilita un montón de otros espacios para poder compartir y que, bueno, y que haya una resonancia también. Porque quién sabe, ¿no? Que para un otro año se empiezan a despertar otros paradigmas a partir de ahí. Bueno, el crecimiento fue demasiado exponencial, ¿no? O sea, del año pasado a este año. Y bueno, vamos por más, el año que viene ya cinco días mínimo. Caray, todavía no llegó. Y entonces me parece como, muy importante, muy importante, es que todavía las inscripciones están abiertas, si se quieren acercar, están ahí las tres clases para poder, obviamente, participar. Y, ¿por qué no? Si no me animo a tomar la clase, que vengan a verla. Sí, a observar, porque también se aprende observando. Y también, obviamente, estar presente en un espacio en donde intentamos que sea diverso, súper transversal y direccionado hacia toda la comunidad, es muy importante que nos acompañen. No solo como público, sino también como observadores. Buenísimo, les agradecemos mucho y tomamos como posta esto del Instituto de la Danza, para seguirlo también seguramente va a haber quienes nos puedan contar un poquito más respecto de qué es lo que se busca. Así que está bueno para hacer. Muy bueno y muy importante también que hablemos sobre eso, porque obviamente un Instituto Nacional de Danza es para toda la comunidad de los 45 millones de habitantes, no solamente para el sector de la danza. Es muy importante también lo que quiero decir es que, por favor, síganos en nuestras redes, festival.estallarte, mfd.rionegro. También es muy importante visibilizar y compartir la información. Nos lleva un segundo compartirlo y eso también nos visibiliza la militancia, no solo en Vietma, Rionegro, la región Patagonia y la República Argentina. Bueno, Celeste, Daniela, Daniel, muchísimas gracias y bueno, todos los éxitos en estas dos jornadas. Muchísimas gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, hacemos un corte y ya llegamos para el final de este encuentro informativo. ¡Gracias!